le saluda rodrigo riaño del castillo mire en una ocasión le preguntaron al gran escritor teólogo y filósofo agustín de hipona que cuál era la primera y principal virtud que todos debemos tener a lo cual él respondió la humildad y cuál es la segunda le volvieron a preguntar y él repitió la humildad y la tercera la humildad dijo por tercera vez porque de la humildad depende enteramente el carácter cristiano y sabe algo mi amiga y mi amigo que esa cualidad humildad es lo que dios está pidiendo de usted y de mí volvamos a leer miqueas capítulo 6 verso 8 dice que lo que dios quiere de nosotros es que caminemos humildemente ante dios mire la arrogancia es todo lo contrario a la humildad hace que nos comportemos como si fuéramos superiores a los demás eso hace la arrogancia pensamos como superiores hablamos como superiores y actuamos como superiores a los demás y sabe que dice la biblia al respecto que los que tienen un corazón arrogante que los que tienen un corazón soberbio dios los rechaza los mira de lejos eso dice el salmo capítulo 138 verso 6 al verso 8 mientras que el corazón humilde dios lo aprecia dios lo atiende ahora que es la humildad pues ser humilde es nada más y nada menos que ser manso y una persona mansa es alguien que no vive que no actúa con agresividad sino aquel que se muestra dócil y permítame ejemplificarlo con las mascotas que tenemos en casa y perdone la comparación cuántas veces ha escuchado esta palabra no toque al perrito no lo toque porque él es muy agresivo por favor no lo moleste porque él es agresivo o al contrario acérquese háblele acaricia al perrito que él es mansito él es manso es decir es dócil es tranquilo es apacible cuando hablamos de ser humildes no hablamos de andar andrajosos despertando muchas veces lástima no no hablamos de eso hablamos de tener un corazón dócil y lo digo porque hay muchos en la vida con apariencia de humildad pero que su corazón su vida está llena de arrogancia llena de orgullo por eso decimos que humildad es actitud de mansedumbre mire el mismo jesús lo dijo en mateo capítulo 11 verso 29 jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y jesús de verdad que es el mejor ejemplo a seguir en cuanto humildad mire dejó su trono de gloria se despojó de todo luego se hizo semejante a nosotros los hombres al punto de hacerse servidor de todos eso dice filipenses capítulo 2 verso 5 al verso 8 y sabe que me llama la atención que el verso 5 inicia diciendo que en usted y en mí que en todos debe haber ese mismo sentir que hubo también en cristo jesús cuál sentir el sentir de humildad el sentir de mansedumbre el sentir de ser dócil con su padre ahora ya sabemos que lo tercero que dios pide de nosotros es humildad ante él ahora la gran pregunta es cómo puedo ser humilde ante dios cómo manifiesto la humildad ante dios pues permítame resaltar algunos puntos yo muestro la humildad ante dios cuando reconozco que necesito de él cuando reconozco que dios es grande mientras que nosotros como seres humanos somos imperfectos con debilidades con limitaciones y que por esa razón por dios ser grande perfecto y nosotros imperfectos con limitaciones necesitamos de él ser humilde ante dios es reconocer mi condición de humano imperfecto pero también reconocer el dios perfecto el dios todopoderoso y que necesito de él ser humilde ante dios es reconocer que con mis propias fuerzas no puedo superar la adversidad que es dios quien me da la victoria por medio de cristo jesús eso dice primero a los corintios 15 57 humildad ante dios es saber que dependo de dios humildad ante dios es dejarme moldear por dios como el barro en las manos del alfarero humildad ante dios es aceptar su voluntad sus designios el mismo jesús nos dio ejemplo de eso jesús le llevó una petición a su padre le dijo padre si es posible pasa de mí esta copa en otras palabras jesús le estaba diciendo a su padre padre yo no quisiera pasar por esta situación tan terrible no quisiera beber ese trago amargo del sufrimiento de la muerte no quisiera que estaba haciendo jesús allí pues nada más y nada menos que por medio de una oración llevando su necesidad lo que le angustiaba lo que le preocupaba pero después de eso dice pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y ahí es donde viene el problema de muchos de nosotros que llevamos nuestra petición ante dios pero queremos que dios la responda al pie de la letra con puntos y comas y si no lo hace entonces nos enojamos con él y no queremos saber nada de él sabe cómo se llama eso arrogancia mientras que la humildad fue lo que nos enseñó cristo allí en el jexemaní padre mira esta es mi oración esto es lo que siento quisiera que esta copa pasara de mí quisiera no beber este trago amargo pero sé algo y es que tu voluntad está primero cuando usted y yo aceptamos la voluntad de dios cuando usted y yo aceptamos también los no de dios sin molestarnos sin enojarnos entonces allí damos también una muestra de humildad y quiero que sepa esto mi amiga y mi amigo el día de hoy y es que la humildad trae resultados así como la arrogancia trae consecuencias escuche lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 18 verso 24 dice que el orgulloso que el soberbio que el arrogante escuche esto acaba en el fracaso eso dice proverbios 18 24 y escuche lo que dice proverbios 22 4 dice que si nos humillamos que si somos humildes ante dios y le obedecemos seremos bendecidos quiere saber cómo será bendecido le invito para que al terminar este devocional vaya a su biblia y mire proverbios 22 4 que si nos humillamos y agradecemos a dios seremos bendecidos la humildad así como la arrogancia trae consecuencias la humildad trae resultados mire lo tercero que dios pide de usted y de mí según miqueas capítulo 6 verso 8 es que caminemos con humildad ante dios ahora permítame y le invito para que oremos juntos a dios señor gracias porque nos hemos dado cuenta señor que es lo que tú pides de nosotros que es lo que tú quieres de nosotros y hoy te pedimos señor que nos ayudes a hacer lo correcto hoy te pedimos señor que nos ayudes a seguir con esa actitud de misericordia ante nuestra familia ante nuestros vecinos ante nuestros semejantes y hoy nuestra oración es señor que nos ayudes a ser humildes ante ti hoy reconocemos que te necesitamos que necesitamos de tu perdón de tu guía que necesitamos de tu formación dios que necesitamos de tu fuerza para enfrentar las batallas del día a día te necesitamos dios del cielo hoy señor oramos por cada persona que se une en este tiempo de oración cada petición cada necesidad que tienen nuestros amigos la llevamos delante de ti oramos por aquellos que están enfermos creyendo que tú eres el dios que sana el cuerpo oramos por aquellos que tienen el corazón dolido creyendo que tú eres el dios que restaura corazones rotos oramos por aquellos que piden una provisión económica creyendo que tú eres el dios que proveen abundancia creemos que tú eres el dios que perdona el dios de nuevas oportunidades abrimos nuestro corazón ante ti y hoy te reconocemos como nuestro señor y como nuestro salvador recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos leña con dios y lo apasionada en la mañana